¿Por qué la una vez puedo? Cuando es amor, amor, amor Acaje un nuevo infierno Me quiero así, así Como una cosa tan alta Que se lleva en el alta Como un paro de ríos Te quiero así, así, así Porque leí en tu amor Que en el amor, amor, amor Las noches son torrentos Yo creo que en la noche Con la luz y la mente Me quiero así, así, así Porque no les vuelvo Cuando es amor, amor, amor Me quiero así, así, así Como el fuego Y en ti, en ti Porque ya si no fuera No valdría la pena No tremendo en ti Tu no fuera desplazado No una buena idea Lo quiero así Lo que en ti Te quiero a ti, a ti, a ti Porque le llené en tus ojos En el amor, en el amor En el amor, en el amor Y en el amor Yo quiero a ti En ti Con un juramento Que le llené en tus ojos En el amor En el amor Yo quiero a ti, a ti, a ti Porque el amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!